Concebir al poema desde imágenes poderosas que recreen al mundo en la ausencia de los viles dispositivos retóricos sólo conduce a la poesía del decir echar de sí la presunción del estilo. La militancia poética no está condicionada jamás por la urgencia apresurada y estandarizada en un momento político o artístico mucho menos mediatizada por alcabalas partidistas y estéticas. La poesía del decir es compulsión por la vida que conversa con el otro y por ende consigo misma. El discurso poético cobra una transparencia sin pago, antítesis irreconciliable de grises veladuras nebrinosas que extravíen a hacedores y vectores en una daltónica como Barça. Otro tanto a su favor lo constituye su obra como narrador. Respecto a la novela Centro de Cabaladura, reeditada en 2009 por el Perro y la Rana, quisiera destacar entre sus numerosas virtudes tres grandes rasgos a saber. Su discurso transgenérico, ajeno, astruzas, maronas, excéntricas, la simplicidad y la riqueza de su musical inventario léxico y la interiorización del paisaje por vía de la metáfora viva que juega con la filosofía de las artes y los oficios de nuestros campesinos, sin la necesidad de lanzar de peos al diablo. El discurso narrativo funde la novela y el cuento en la impune vinculación del arte con la vida. Nos suena los cuentos de la llanura y el habla en los musílabos que ennoblecen las faenas del campo, amenizan las noches de parranda y construyen el dilatado imaginario campesino. El volumen de cuentos, cartel de feria que acaba de salir, aprovechen que está bien calentito, lo van a disfrutar. Publicado recientemente por la editorial El Perro y la Rana, increpa duramente a la artificialidad postmoderna en el oficio de contar una historia que nada dice. El conjunto completa un ejercicio escalado de antiliteratura y sabrosura oral que convive felizmente con el ciudadano anónimo de a caballo, de a pie o de a transporte público urbano. Con ustedes, Enrique Mujica. Buenas noches. Agradezco esta invitación del CELAR, de los organizadores de esta reunión de hoy. Nelson, como decía el Alberto, tengo la idea de que hemos venido de la Patagonia, muy lejos, no de Valencia, porque salimos a las 5 de la mañana. Yo voy a leer un poema, el segundo, de mi lectura. Es escrito en una cola de carro. Viniendo de San Juan de los Morros, una vez, se volcó una gandola por la carreterita de una sola vía y me tocó ir un tramo muy largo hasta que se paró detrás de un camión ganadero, un camión cargado de vacas. Y tuve la vaca allí como toda la noche. Observé la vaca, le vi todos los detalles a la vaca. Me divertí mucho. Finalmente, la angustia de estar en aquel acolladero porque me puse a ver la vaca. Y de ahí salió un poema que yo considero uno de mis mejores poemas. Para mí es que es muy importante. Sin hacer una valoración de todo, entre todos los malos, ese es el mejor poema. Compite con dos o tres o cuatro. Gracias a una tranca de dos cargos de diez o doce horas que casi íbamos a dormir en la carretera, en la noche de la carreterita de Juan de los Morros a Valencia, a la encursiva, que la hizo con Vicente Gómez hace como ochenta años. Es la misma carretera, lo que tiene es un poquitico de asfalto. Pero es la misma carretera por donde pasaban las récordes, por donde pasaban las carretas. Bueno, voy a abrir con el poema que abre esta antología de poesía de Montiábila, que tiene dieciséis libros. Yo he escrito más que Quevedo. Tengo como veinticinco libros publicados. Tengo como unos diez libros. He escrito mucho. No es bueno escribir tanto. Realmente se puede perder la calidad en la cantidad, en el océano la cantidad. Es cosa de sacar una simple cuenta. Es cosa de sacar una simple cuenta con los rudimentarios aparejos del cerebro y con los pobres instrumentos de una aritmética de sumas y restas para quedarse como a la deriva ante la abismal desproporción entre la vida y el pesar diario. Calculamos la cuantía de la vida que no es más que una esquina de pueblo, un zapato recién puesto y una barba de dos días. La vida que se escapa como espuma, como un pobre café con leche que ya nadie recuerda. Y calculamos el pesar diario que se agiganta como el mar asesino o como el indolente infinito. La desproporción en términos domésticos es inconmensurable. La vida en cuatro expectativas que no entusiasman y el pesar como el hétero ni presente. Algo así como un cataclismo cósmico, un pandemonium sideral en el que va flotando la pelucita de la vida. Esa nubecita insignificante como del interés insípido e indefinible de un pordiosero de los grandes basureros pos escrito o data. Los grandes basureros no caben en la pelusa de la vida, flotan holgadamente en el pesado. El poema de las vacas es este poema. Fíjense todo lo que me sugirió. Ese ver la vaca y ese filosofar allí y darle vuelta a la vida y darle vuelta a tantas cosas y preguntarme esa vaca y yo quién soy yo y esa vaca está ahí y dónde estoy yo. La vaca me ve y la vaca está pendiente de mí y yo estoy pendiente de ella. Bueno, un diálogo que es un diálogo en el silencio que se convirtió en este poema. Yendo por donde mismo como siempre desde la multitudinaria cárcel del automóvil esa tiniebla cotidiana e intraspasable he visto alguna vez como en una película de Berman en la cercanía de la pantalla de la jaula un vagón delantero ahí en la lentitud y en el sopor de la cola en la tristeza secreta en la ígrima bulia en la depresión perseverante ahí he visto la soñolienta veraz indiferente y torva su visión en el que sé yo de qué tan cerca y socrática final sabiduría más allá del yo solo sé que ya ni sé la funeria y apócrifa cara de las vacas de las apaciguadas y lerdas transportadas incómodas pacientes con las largas pestañas de la cosmética nuestra con los últimos relentes de algún paraje verde a cielo abierto transidas dándose como de cabezazos ajeno y golpes y tumbos y tirones tropezones portazos y sobresaltos a cada frenazo del camión que sin ninguna relación formal con ellas las lleva en un paseo insospechado en su inextricable conformidad al matadero aceitado y ávido al degolladero de la compañía anónima al descuartizadero sibilante al aparatico de la carne molida al arrobaj del stick a la cegueta del hueso al horno de quemar rabo cascos cabezas y mugidos del tan agaraz y productivo negocio de la carne así lo he visto desde la más lastimosa impotencia y he pensado también en nosotros y en el mismo paseo en el que vamos al garete sin el trámite previo el que alguien en su camión concierta para nosotros sin que ni por asomo sepamos a donde nos llevan ciertamente a que matadero más triste y más ignoto a que paradero de sombras más acorde con nuestras ínfulas con nuestras ridículas suposiciones con nuestros esquizofrénicos preciosismos en fin con nuestra postura altiva y arrogante sin que ni siquiera tengamos como las vacas en que cifrar la relativa tranquilidad y la resignación así desapasionadamente como ellas que asienten en su pobreza no más allá de la mecánica repetición en la rumia infeterada en la indigencia de su ruindad herbívora y mera sin fondo y sin meollo o sea en la única y humilde recapitulación posible de la bola de paja próxima y ajena en la memoria panza libro bonete y guajar de la bola de paja tan íntima en su universo y en su inasible misterio lo que igualmente pudiera ser por mínima justicia y por consideración ingenua distracción y extravío también para nosotros que nos alimentamos en la misma inconsistencia de la bola agria del amor civil de la bola insípida del agua de la bola indigerible de la ignorancia de la bola miserable de la guerra y de la bola ignominiosa de la vana sospecha carajito del mundo habiendo habiendo renunciado a la madurez falsa de la cultura de la incomodidad y de la disidencia ciega al aprendizaje de toda la bobería del saber ingenuo con la troja de libros inocuos y los diplomas todavía viniendo por un camino del monte entre flores amarillas y pajalitos secos el camino del padre analfabeta quiero decir abriendo contra el cielo un alma sola y ya vacía fría y sin entusiasmados enamoramientos vengo a pararme frente a las grandes vitrinas iluminadas con espantapájaros y patíbulos frente a las grandes cajas polvorientas que guardan los mitos de lo intocable frente a los celofanes que embojotan las brillantes teces ajenas como las bolas del arbolito los trofeos de la misma penuria las prendas de la misma ilusión y vengo a decirle a Mozart o a Beethoven compa y Mozart suéltale lo cochino desde una esquina del piano así como le decía Eudes a Joseito para que le restregaran los bordones al arpa en ese ritmo increíble que sale desde adentro desde la pura cepa en el que se desborde el talento rústico la maravilla sin celofán del talento rústico en una desnudez más grande más grandiosa quiero decir eso amenazado desde siempre por cierta sordera de ser guardado en cajas a Eudes a Eudes a Joséito los grandes arpistas a Eudes a Joséito son los grandes arpistas y en el cuando tocaban arpa yo los oí porque estuve personalmente con esos gigantes tocaba el arpa y el arpa esa cosa de meterse en el arpa del arpista José Romero Joséito Romero tronaba aquella arpa pero cuando cuando se ponía improvisando el arpa cuando se ponía que ellos le dan al bordón que apagan el bordón que suena restregado el bordón Eudes le decía por lo bajo ahí cantando Eudes Álvarez compadre suéltale los cochinos como los cochinos comiendo suele el bordón del arpa pero hecho por una maestría increíble entonces ahí le digo yo a Moza ven aquí en el piano compadre Moza suéltale los cochinos no le sueltan los cochinos le suelto otra cosa camarita le estoy soltando los cochinos aquí en el camarita voy a leer Doma y voy a leer un cuento de cartel de feria para cerrar esto un cuento bien bien sabroso esto es un poema lexotanil la pastillita es la lexotanil ay Dios mío que la cargo no creo verdad un amigo que en estos días me dijo un amigo que yo creí que era el hombre más sereno yo me cargo yo me cargo mi pastillita por ahí un bolsillo por aquí la cargo tranquilo por ahí de repente le doy un ataque pánico por ahí un monte de esos con mi pelo por la pastillita yo digo no me pasa a mí nada señor ¿por qué una pepita una pastillita de remedio íntima en su grandeza y tan poderosa como tú como un millón de padres nuestros por lo menos es capaz de devolvernos un instante de tranquilidad un satori de alivio por apenas unos pocos bolívares solamente señor que misteriosísima maquinaria pusiste tú en el entresijo de esas moléculas inconmovibles para que por un momentico se nos brindase algo como la milagrosa sonrisa de la mujer inolvidable inalcanzable Dios mío son acaso lo mismo la pastilla y la sonrisa esta es una sonrisa en pepita gracias gracias ya estamos ya estamos llegando a una relativa paz de uranio y exterminio cada cierto tiempo se suma un nuevo miembro al club de la sangrienta decentes hipócritas y veladas presunciones nucleares y estamos llegando al quédate quieto yo te mato en la risueña comunidad de las naciones confiemos pues en la bondad de los grandes heresiarcas en la cordura de los operadores de esos grandes aparatos de matanza en la moderación de sus designios pidamos encarecidamente a Dios la buena suerte para sus relaciones maritales y sigamos aguardando en medio de nuestras guerras mundiales interiores hasta el día en que podamos celebrar con torta velitas y floridas cotillones una celosa y terrorífica paz de bombas atómicas he querido por ahí lo acaba de estar Pedro Arrana por lo oligar es una cosa pero soy como una especie de sueño de maravilla por lo oligar yo digo cuéntame este tener bueno comprar el link es comprarlo es la única vez cuando uno va a comprar una cosa y no piensa en cuanto cuesta o que tiene que atacar el billete o algo así le regalan esto por dos oligas son 280 cuentos breves de todos los cuentos que uno cuenta cuando se toman las pesas de todos los cuentos de la familia de la misma de todos los chistes todas las anécdotas son 200 bueno yo por ahí tengo una lista que ya hago como recordándolo hay algo como 90 o 100 más pero aquí hay 280 por lo menos y de diferentes épocas aquí hay uno con un sabor muy llanero el baile un sabor muy llanero que es aplicable un amigo mío me dijo que esto es aplicable a todo de la vida porque uno por estar preguntando por las cosas por ponerle condiciones a las cosas que le dan uno no baila pero hay que bailar todo ya el baile tiene un tono este libro se llama novela de la breve historia en cuentos de campamento y otros poemas son cuentos son poemas son pocos de historia el baile el parrando que es como llaman los llaneros a la fiesta de aguardiente y arpa juntaba las ansias en lo que era desbordarse las manos y los resuelos adentro del rancho y en la casa en pierna ardían las lámparas desde un rincón por el arte de un arpa pobre manaba un gabancito un viejo chambón sin virtudes y sin entusiasmo manoseaba las cuerdas terminaba y comenzaba el mismo gabancito con el mismo susonetín mientras al fondo de las sabanas en el confín los rayos leguleyos porfiaban en rajar el cielo negro andaba el baile en las indolencias de la madrugada como si no ocurriera ya manada en aquellos lejanos terronales cuando amaneciendo ya mermado el aguardiente y cerrado los negocios con las mujeres un bailador se le acercó al arpista para reclamarle por lo bajo viejo estaba la noche con ese mismo gabancito no sabe otro oropo a lo que el viejo sin dejar de manosear las cuerdas del arpa vieja como si le hablara desde la lejanía de su vida de tantos años le dijo de palabra sabia hueonesa y no baile gracias 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 Gracias.